Mientras llego en este infierno y así me quemo Recordando tu silencio, me prendo un leño No sé cómo que recorre dentro de mi alma No sé en qué verdad, sobre la calma Y nunca olvide el año que ora Que en su mente está mi persona Por ser el único que añora Como un futuro en cualquiera llora Sobre dosis de amor, sobre dosis de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobre dosis de amor, sobre dosis de licor Para brillar, que me manejo yo Sobre dosis de amor, sobre dosis de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobre dosis de amor, sobre dosis de licor Para brillar, que me manejo yo Sobre dosis de amor, sobre dosis de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Mendo el reloj y en ti para el corre Y en el olvido aquí estoy entre a mí Con el personaje de aquella historia De poco se borre todo el corte Hacia la uquea en su cabeza En ilusiones que se presentan Sobredoces de amor, sobredoces de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobredoces de amor, sobredoces de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobredoces de amor, sobredoces de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobredoces de licor Dicen que mira, que no añora Jamás pudiera ver con la clave Se encuentra triste bajo un puente Matando todo a todo el centro Y refugiado tras una pilva Para olvidar lo que no olvidar Lo que eterna es la huida Dicen que crezca la cosa de vida Sobredoces de licor Primera cuadらhee Sobredoces de licor Sobredoces de licor Para arrancar este dolor en mi corazón Sobredoces de licor Gracias por ver el video.